Con los ojos cerrados y detrás de él Con los ojos cerrados siempre lo amaré ¿Ya saben lo que les pasa a las mentirosas? No, no, César, por favor. No, por favor, por favor, no le pegues. No es bien que no tienes por qué agarrar lo que no es tuyo. ¡Siempre me debes de pedir permiso! ¡Ah! Por favor, todo lo que es que todo el día me lo pasé dando clases de aeróbics y no... No, César, perdón, por favor. ¡Ah! ¡Estate quieta, señorita! ¡Ah! ¡Policia, me está...! ¡Quieta! ¡Ah! ¡Hoy me iré! ¡Es todo por tu culpa, Lidia! ¡Estás lloreando descalza! Y si lloras, ya sabes que te va a ir mucho peor. ¡Ah! 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 ¿Entendiste? ¡Perdóname! ¡Crees que es muy gracioso andarte escapando así! ¡Nada de perdóname! ¡Perdóname! ¡No te creeré! ¡Ay! ¡No tienes idea, mi amor! ¡Ay! ¡Te quería matar! ¡Matar! 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 Los calzones me los puedo quitar si les molesta. Pero mi cabello no lo pienso cambiar. No sería yo. No sería lo que a la gente le gusta. ¿Y si te vuelves a poner flamenca con ellas? ¿Qué? ¿Alicia? ¡Alicia es mi esposa! ¡No! ¡No! ¡No quiero, señor! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Ay! No, no lo sé, llegué. ¿Cómo es posible que te hayas quedado? ¡Sálvame! ¡Yo sabía que algo raro había ahí! ¡Eres una hipócrita! ¡Mentirosa! 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 ¿Cómo me voy a caer? ¿Me vas a contar todo lo que pasó entre tú y el hombre? Buenas noches. Gracias por aceptar verme. Pásenle. Gracias. Me traicionaste justo antes de nuestra boda religiosa. Perdóname, César. No es. ¡Mentirosa! 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 con Trescha durante su gira de lanzamiento artístico. De verdad vas a poder ser feliz sabiendo que... arreglaste a tu hijo. Alicia, siempre se trata solamente de ti. Lo único que intenté fue apoyarla. ¿Apoyarla? ¡Ay, no! Tres... ¿Cómo está eso de que las cuentas no cuadran? Perdón, César, no sé qué pasó, en serio, perdón. ¡No, no, no! ¡Ay, 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 no! ¡Perdón, César, por favor! ¡Ay, no! ¿Cómo te atreviste? Yo te juro que no era mi intención Hago entendido que él está Y posiblemente deba someter Léenlo tú ¿Qué? Yo ¡Suéltame! 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 Ay, no sabía qué hacer, perdóname No sabía qué hacer ¿Qué te pasa? Te volviste loca ¡La mato a golpes! Esa fue buena No, no, no Más fuerte ¿Tú lo sabías? ¿Tú sabías lo que le hicieron al cuerpo de mi hija? Liliana lo confesó todo No sé de qué estás hablando ¡Cállate! Estás haciendo una tranza ¿Tú no tienes trombosis? ¿Tú qué sabes? ¿Acaso eres mi médico? Como siempre, eres la mujer más egoísta del mundo ¡Ey, ey, ey! ¡No me la voltees! ¿Qué es eso? Desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi vida